Estás, estás escuchando ABZ Radio No puedo creer que de mí ya no te acuerdas Que mis besos ni recuerdas algo pasa con tu mente No puedo creer que olvidaste ya lo nuestro Este amor que fue tan bello se ha borrado para siempre No puedo creer que olvidaste que eras mía Que en mis brazos te mecías cuando hacíamos el amor Enamórame otra vez como la primera vez No me borres de tu mente, no te olvides del ayer Enamórame otra vez, quiero fundirme en tu piel Estar contigo hasta la muerte, te lo dije alguna vez Enamórame otra vez ¡Ay, amor! ¡Mariachi Vargas de Tecalizlán! ¡Eso! No puedo creer que olvidaste que eras mía Que en mis brazos te mecías cuando hacíamos el amor Enamórame otra vez Como la primera vez, no me borres de tu mente, no te olvides del ayer Enamórame otra vez, quiero fundirme en tu piel Estar contigo hasta la muerte, te lo dije alguna vez De todo el planeta De todo el planeta Ya escuchan ABC Radio Ya escuchan ABC Radio